¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal de ciencia favorito. El día de hoy en su sección experimental presentaremos un experimento titulado Bajo el agua sin mojarse, así que vayamos a verlo. Los materiales que necesitaremos para este asombroso experimento son una hoja de papel, un vaso y un recipiente grande con agua en donde quepa nuestro vaso. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es enrollar nuestra hoja de papel y ponerla en el fondo de nuestro vaso. Cuidamos que no se caiga y posteriormente lo que tenemos que hacer es meter nuestro vaso en nuestro recipiente más grande. Esto tiene que ser completamente vertical para que podamos ver el efecto. Como pueden ver, está todo el vaso sumergido. Ahora lo vamos a sacar y podemos ver que nuestra hoja está completamente seca. Normalmente pensamos que cuando vaciamos un líquido en nuestro vaso, lo que hacemos es llenarlo. Sin embargo, nuestro vaso se encuentra lleno de aire. Así que cuando vaciamos algún líquido, lo que hacemos es sacar este aire. Lo que ocurre es que el aire va a subir y el líquido va a bajar, permitiendo que ahora el líquido ocupe este espacio. Lo que ocurre en nuestro experimento es que el aire se va a sumergir en el agua junto con el papel y va a intentar subir. Sin embargo, la base de nuestro vaso va a impedir que este aire suba. De modo que si no puede subir el aire, el agua no va a poder entrar al vaso y por lo tanto no se moja nuestro papel. Entonces, por eso es muy importante que cuidemos que nuestro vaso baje de manera vertical para impedir que se haga algún espacio por donde el aire pueda subir y el agua pueda entrar y mojar nuestro papel. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy. Esperemos que te haya gustado. Si fue así, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos, así como activar la campanita de notificaciones para que estés al viento a nuestro nuevo contenido. Y recuerda que si algo te interesa o te genera duda, no lo pienses dos veces y sugiere el tema en los comentarios para que juntos entendamos la ciencia del mundo que nos rodea. ¡Gracias por ver el video!